Soy el pan que da la vida y el que viene a mí No tendrá más hambre, no, no tendrá nunca ya sé El que come de mi cuerpo, él se vivirá Y el que beba de mi sangre, no moriré jamás Ponte a la vida, ven y evita a mí Haz tu hogar, haz tu morada Pan de la vida con tu tienda aquí En mí Soy el pan del cielo que va a bajar a dar vivir Nadie viene a mí, si mi padre no lo trae El que come de mi cuerpo, él se vivirá Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás Pan de la vida, ven y evita en mí Haz tu hogar, haz tu morada Pan de la vida con tu tienda aquí En mí En mí Pan de la vida, ven y evita en mí Haz tu hogar, haz tu morada Pan de la vida con tu tienda aquí Pan de la vida, ven y evita en mí Pan de la vida, ven y evita en mí Haz tu hogar, haz tu hogar, haz tu hogar Gracias.